Este es un nuevo video Penepi chula tula Chucha, bien va a pasar bien Vamos a estar atentos Jejeje Uhhh Pensé que bien No me veo Penepi chula tula Penepi chula tula No, ni cagándome Viene con una niña chica Y hay que respetar la política De las leyes de estación Metropolitana de Santiago Que chucha, ya Pretendimos ir a esos departamentos que lo hemos estado diciendo Se caleta de rato Pero esta vez vamos a ir de verdad en este video Pero Carajos Fernan Ay no me puedo subir Pichula tula Pene pichula tula Ya ahora si vamos de verdad Pichula Ahora si vamos de verdad Viene una señora Tienes un chancho Ya, tírate un chancho a ver No, entrar al colegio No, entrar al colegio que no se ve Mierda Ahí está Entrar al colegio Esa es la botella de jugo de Landy Tienen muy buen cuidado Esta botella Vale pico Ok, vamos a tratar de entrar a un colegio No es nuestro colegio No es nuestro colegio Pero es el Claudio ¿Cómo se llama? Claudio Mate Pichula 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 Casi Oh, conchituare Esta huella la grabo Se cayó la botella El pantano Callen 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 la mea bola No se ve ninguna huella Pero esta bota ahí Esa es la huella Que esta botella Vienen unas cubras pendejas Dale Aquí se va a meter El Landy A buscar La botella La botella Condones Dale Coño Va Ya cortas Ya Ya Preparada Barada Caras Llego Casi Casi États États Pene con sida No me grabiste tanto a mi hipo así Ahí grabaste Ah si 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 Callaste ya Dale Pene a otro puente Es un modo de la presa de ver que no es Pichula Más fuerte más fuerte Pichula Pichula ¿Ese cuantos culiados se va a desaclar en esto? Te conozco Niño ¡Niño! ¡Niño! ¡Oe! El guatón culiao El guatón culiao El guatón culiao Listo Los culiábamos usadores sexuales Dale, vamos a tratar de entrar a ese colegio Dale, vamos a tratar de entrar a ese colegio Ya Jaja No, para ver Está grabando Ya 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 Ya